¿Eh? ¿Me habéis dejado solo aquí en la cueva? Muy bien, muy bonito. Yo estoy intentando volver a ras. ¿Dónde estás, Garry? ¿Dónde estás? Es por aquí, Garry. ¿Me ves? Sí, ya sé. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. A ver, vámonos que me queda un muslito. Por aquí no es. ¿Cómo ha salido de aquí? Por aquí será subiendo, ¿no? Digo yo. Sí. Bueno, pues yo me he perdido en un camino sin salida. Pues te estoy siguiendo, te estaba siguiendo. No me ha fastidado. Es por aquí, es por aquí, es por aquí. Sube, sube, sube. Eso nada más que era por aquí, pero por la derecha. Sí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Un muerto, me estoy muriendo poco a poco. Zombie, 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 zombie. Horno de fusión. Vale, ahora, ¿dónde está la casa? Protégeme. Oye, ¿dónde está, Play? ¿Dónde está vosotros? Espera, te mato del zombie, espera. No, no, protégeme, protégeme, Oscar, pues, protégeme. Mira, que estoy medio por los dos. Toma comida, toma comida. Me cago en todo. Salvo cocinado, toma, salvo cocinado. Cuidado, gripe. ¿Qué dices? ¿Dónde? Hola. Esta era tuya, ya te ha explotado. Y volvió. Me ha explotado, ni me he enterado. Es lo que he escuchado a la tele. Tengo una perla de Ender. ¿Qué hago con ella? No, 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 me voy a morir. Sí, en un cofre importante de estos. ¿Qué ha hecho? Bueno, qué bonito queda iluminado. Estoy drogado, estoy mareado. Pero ¿qué te has comido? No me había fijado, he comido un pez del lobo sin querer Hostias ¿Os juro una cosa? Me ha drogado el pez del lobo Pensé Pensé que Al ese era Se había comido algo Y pensé que Al era Gary Porque es ato verde Oye, la skin de Gary me está haciendo un lío Que te flipas Sí, ¿eh? Sato verde ¿Qué cofre es este? Ese cofre era Ese era el mío Para guardar ahí la cosa Que escucha Hay una perla de Ender ya Tenemos una perla Oye, ¿cómo se podía ver aquí? No, no, se ha hecho aquí el Gary, ¿eh? ¿Qué es ese? Horno Ahora es Titsap Horno de fusión Horno de fusión Que va más rápido Este se me olvidó decir Estoy triste y todos mirando al horno ¡Ay! Al trincón que me voy ¿Pero qué ha pasado, eh? ¿Por qué se va el perro? ¿Hay que darle de comer al perro o qué? ¿Está aquí? ¿He escuchado una de? ¿Dónde está el perro? Porque hay tantos hornos, tío Cuando tengamos condiciones Y tenga cuerdas Y tenga cosas de esas Encontraré al perro O sea, sí que Ataré a un perro Y lo dejaré atado ¿Otro horno? ¡Hala! Si, eso no Cuando tengamos una casa más grande Y podamos tener más cosas Tipo Cuerdas y cosas de esas Cada uno en su habitación y tal Vale, sí Claro Y si no, bueno Para que... ¿Qué es esto? Sí, pero... Atado, ¿sabes? Que lo pueda atar ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo cae una mina? La hemos hecho ahora Me acabo de enterar Ah, esta es la que comunica con la de antes Con la nuestra, ¿no? O sea, con la... Sí, por eso nos habéis visto Pero he hecho unos carriles de mineo En capa 11 Cuando han sido diamantes Ah, pero que lo enteras, ¿sabes? O sea, que Gary y yo estamos ahí a tope Pero... Hostia, pero esto es súper profundo, ¿no? Sí, sí A ver, a ver, a ver Que yo me quede claro Que yo me quede claro ¿Qué cojones? ¿Qué has pillado? ¿Diamante? ¿Dónde te ha pillado diamante? Play, tiene diamante ya Pero bueno, Play Que nos pasamos el juego mañana, ¿eh? Es el primer episodio Nos pasamos el juego mañana ¿Te imaginas? No, esto es el segundo ya En plan, cortaré solamente Cortaré Ah, pues... El segundo La Matrix Se me ha hecho la Matrix La Matrix Es verdad, podemos estar jugando tres horas Tipo, es lo que mola Y luego lo cortas y haces Sí, luego tengo que currar yo los vídeos Editarlos, madre mía Mira, medio árbol arriba Medio árbol arriba, mira Qué bonito Flotando en el aire Flotando en el aire Qué bonito Coño, ¿y ese árbol? Es fantástico Es Minecraft Es Minecraft Me he venido a Minecraft Ah, es el árbol que he cortado yo Que se ha quedado flotando Nos eliminan En la parte de arriba Oye, Ale Dime O sea Bueno, chicos en general Chicos en general ¿Sí? Breast of the Wild 2 El árbol este Sí ¿Dónde hay madera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, Oscar, Oscar ¿Qué es eso? Esas plantas pican ¿Son ortigas o qué? Son Las vallas estas Yo por ahora Me voy a dedicar a recolectar vallas Pero Cuando tengamos ya la casa grande Y cuando tenga su habitación Me intentaré conseguir Una preciosa mañana El sabio Cuet Sabió recolectar hierbas Mata todo esto, anda Esto es malo ¿Pero por qué? Es malo, ¿no? Te he pinchado esto No Son las vallas para los zorros Tengo cinco vallas, toma Aquí Aquí al menos le digo a alguien De que baje a la mira conmigo Y no me manda a tomar por culo Por supuesto Hombre, yo bajo contigo Yo soy el minero Contigo A ver Yo es que me estoy últimamente encargando O sea, vos serios Llegaréis el encargado de la comida ¿Sabéis? Yo soy el encargado de aplaudir ¿Qué haces metido ahí, Gary? ¿Qué coño haces metido ahí? Me estoy haciendo como La habitación Bunker ¿Pero dónde estás? ¿Dónde se entra ahí? Nah Qué malardo Nah, mil locuras Pero bueno Es por aquí Por donde se entra, ¿verdad? Sí ¿Y eso es para qué el otro lado? Ah, no, esto es una mina Pues aquí para guardar Porque es que tengo que pensar El cofre de las cosas De los diamantes y todo eso Porque es que eso importante Es de los minerales Por si acaso viene un creeper No le explota lo que sea O qué sé Ah, o sea, esta es la habitación de La caja fuerte La habitación, la caja fuerte Esto es como la caja fuerte Que digamos De vergas Siempre Esto Siempre lo hago En todas las casas Una caja fuerte Pues espérate Una habitación Como una habitación Que digamos de seguridad Ah, hostias Joder, yo buscándote Por el otro lado de la montaña Una habitación de seguridad ¿Por dónde se entra, sabes? El cofre de minerales Está llenísimo El cofre de comida Está vacío Es que soy una mierda Para comida yo busco Muy mal Y no hay casi ovejas No hay nada Para matar aquí Espera, cojo La carne De podrida Lo que tienen que hacer Son granjas Es la hostia ¿Y estos? No sé Pum, pum Pum, pum Yo tengo solo este nomás Yo tengo este ¿Y qué más tengo yo? Este 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 el del pico El martillo Pum El de la caída Este Y este Este es la hostia Que me voy Que me voy Que me voy Ah, que no Lo que me hace gracia Están chulas Están chulas las animaciones Pero, ¿qué sé yo? O sea, son este tipo No sé Para aplaudirte Oscar ¿Qué? Mira Mírame fijamente ¿Qué? Te invito a pegarnos De putazos Tien Tienes a hacer eso Yo soy de putazos Saludando Nada más Está gratis Esta animación Oh, mierda ¿Se puede dormir ya o qué? ¿Ya es de noche? Sí, sí Es de noche ya ¿La carne de zombie Se puede cocinar? Sí ¿En el horno? No 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 Voy a recoger Los zingotes Y ya está Lo llevamos ahí A eso Ya está Me espérate Que llegue a casa Yo creo que es mejor Pues estoy en la mina Sí, sí Mejor que estemos Mejor que estemos todos aquí La cosa es que cuando vayamos Cuando Oscar vaya a cerrar el mundo Estemos todos en casa Y a ser Para aparecer aquí luego, sí Claro Que hagamos todos Que durmamos todos Y que estemos todos en casa Y ya aparezcamos Todos en casa Y de día, ¿sabéis? Exacto ¿Alguien tiene comida? Yo tengo Es que estoy sin comida Y sin nada A ver Sí Mañana Bueno, mañana Cuando jugamos de nuevo Lo que voy a hacer Va a ser Alguien de otro Se viene conmigo Y pescamos ¿Vale? Vale Right Pescar es relativamente fácil O sea No tiene No tiene pérdida Yo os enseño Pero es fácil ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Se habéis dado cuenta De cómo vos empezaste antes Con el fail Y ahora cómo vamos? ¿Quién ha quitado la vela? Ah, sí Es verdad Bueno, es que Fíjate tú A ver De no tener nada Y a tener ya de amante Y tú Imagínate Es que yo creo que nos hemos pasado Por mucho, ¿eh? En plan de jugar Digo No, al contrario Hemos avanzado un huevo Adiós No, o Hemos avanzado un huevo Eso es lo que tú dices Porque todavía nos queda un montón Por avanzar Hombre, lo sé, lo sé Pero hemos avanzado un huevo Para ser el primer capítulo Quiero decir No, hemos avanzado bien Hemos hecho nuestra chota Conseguido Material Comida Entonces Lo siguiente es Ir a por diamantes Ir a por O sea, cuando tengamos Todo de diamante Pillar obsidiana Y pillar al nether Y luego ir a en el nether Conseguir Vanitas de nether Conseguir Lágrimas de gas Lo que viene ahora Es que Ale y Play son los buenos Pero yo creo que lo que viene ahora El siguiente episodio Sería más O el tres cuarto El siguiente directo Sería tipo Construir la casa ya A ver, es que la casa Claro Empezar una casa Pero mientras que otras personas Vayan yendo a por Cosas como diamante Me pido Yo por ejemplo El play Que sabemos más o menos Donde podemos conseguir Viendo los diamantes Vamos a conseguir diamantes Obsidiana Ya Para el siguiente directo Pues tenemos Portar al nether Y tenemos por ejemplo Encantamientos ya Ok Es el caso El caso es que al nether Tenemos que ir Todos Armadura de diamante Bien encantada Espada de diamante Bien encantada Arco encantado O con un monstruo Es que ir chetado ¿Sabéis? Es lo bueno Ale Que prisa no hay Te voy a partir la boca Buscar Te voy a partir la boca Que bonito Ahora si coño Lo mieron a cutrez Por cierto Chicos una cosa Ahora si Ahora si Lo mieron a cutrez De última hora Que coño Tira de flotando Pues chicos Cuando tengamos ya La casa grande Esto no lo derrumbaría Ni lo abandonaría Como almacén Como recuerde Como almacén Pues si Yo creo que se dejaría aquí Y ya está Mira Si tampoco molesta Que pone La primera base Te la yo llevaba Miri que bonito O sea Ese cartel se deja Y si Si llegamos algún día Por aquí otra vez Verás que risa Si si Yo no haría la casa Tampoco muy lejos Si Porque siempre va bien Estar al lado del mar Y al lado del mar La campana Lo mejor del mundo Sin duda Una puta campanita Te vamos a dejar aquí De recuerdo Y cuando llegue Voy a hacer así ¿Te gusta el techo? ¿Pero por qué me rio Con la estúpida campana? Me encanta Lo mío era un cutre O sea una cutrez Eh es verdad No skin de mierda Tío con mi skin de mierda Tío que asco Venga va Hacemos Hacemos esto ¿Tú te crees que acabo de ver La skin ahora mismo? O sea Esto te voy viendo el brazo Y acabo de ver la skin Y es una puta mierda Está chola Esa mierda Venga va Hagamos Hagamos foto Hagamos foto Espera Pero poneros bien Que quepa en la foto Coño Venga va Espérate Coño me pone el vino Así A ver Ahí Pero poneros bien No seas un desastre Ya está Captura guardada Ala ¿Dónde estás Oscar? Aquí Aquí Mírame Oscar ¿Dónde estás? Mira Ahora soy Ale Pero ahora también soy Ale What the fuck? Tengo dos caras Tengo esta y tengo esta ¿Cómo te voy a enterar De que eso es situa skin ¿Sabes? Estoy temblando Mira Antes Estoy hiperactivo Mira ¿Qué entiende la tercera Trampilla? Ah Y a ver si me hago una cara Que antes tenía una cara Antes tenía una cara Justamente cuando haces así Se me veía una carita Aquí en el cuello LOL Que miedo Ah esa me mola Triple cara Bueno pues ahora si Me salgo ¿No? Salimos Si salte Y ya se cierra Se nos cierra todos Y pues nada Pasado Bueno no se cuando haremos Se por su stream Pero vamos No hay fecha Simplemente cuando nos apetezca Y punto Así que Si Nos vemos En el próximo Adiós Bye 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 Chao Gracias por ver el video.